Venga al restaurante de la abuela y coma todo suculento. Y si se lo come lento, lo disfrutará más. Sí, venga al restaurante de la abuela, un restaurante rodante. Estén pendientes porque próximamente estaremos por su colonia. Y aparte, esa semana tendremos una gran oferta. Todos los postes al 3x2. Sí, al 3x2, pague 3 y llévese 2. Estén pendientes porque próximamente por su colonia puede llegar el restaurante de la abuela. Y coma todo suculento. Y si se lo come lento, lo disfrutará más.